Nicolás Maduro ha acertado positivamente al visualizar esta misión, que más que misión nosotros la llamamos una visión, porque fue de tanta magnitud que con ella nosotros vamos a resolver por fin los problemas de vivienda de los trabajadores. Vea lo siguiente, disculpenme que le diga esto, en el 2010 el Ministerio de Vivienda hizo un censo, ese censo robó unas 3.050.000 necesidades de vivienda, pero nosotros sabemos, porque hemos estado recordando el país que mucha gente no se censó, muchos estaban enfermos, otros de viaje, otros no creyeron, otros estaban enfermos, entonces no se censaron. Hemos descubierto que la necesidad es mayor a esas 3.500.000, pero por otro lado nosotros tenemos a nuestros muchachos que cada día se están casando y están formando su familia, tenemos mucha gente arremada, hacinada, alquilada y nosotros somos el planteamiento de solución a ese problema tan grave que tenemos en el país.